Sí, sería algo precioso después de todo lo que se ha conseguido. En primer lugar, felicitar a la selección absoluta por todo esto que has dicho que ha conseguido. A nosotros nos toca una aventura de la que tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Es un placer poder disputar esta competición y ojalá podamos venir con alguna medalla. Sí, sabemos que esto lo vamos a vivir una vez en la vida y entonces tenemos que aprovechar la oportunidad, los que tenemos ahí, para darlo todo. Yo creo que es una motivación más y sobre todo para ellos, aparte de lo que supone jugar una Olimpiada, el ver que Vicente está muy pendiente de ellos, de que hay seis o siete futbolistas que ya han debutado con él. Y ver esa cercanía para ellos es una motivación y ver que la selección absoluta jugando y teniendo un patrón están saliendo las cosas bien, se están consiguiendo estos éxitos, pues bueno, otra motivación. Sí, sí, es distinto porque yo creo que los futbolistas no estamos acostumbrados a vivir una competición como son los Juegos Olímpicos y bueno, tengo la suerte de tener amigos, algún excompañero también de fútbol que los ha vivido. Dicen que es algo único, que es algo inolvidable y que es algo que hay que estar allí para poder vivirlo.